Hidróxidos Hidróxidos Pero hay una excepción Con un verbo. Solamente hay un verbo con el que el acervio de frecuencia no se coloca delante, se coloca detrás Ese es el verbo tú Los hidróxidos son OH- Cuando tengamos el verbo tú Se ponen metal, con la carga que tenga, el hidróxido, y se intercambian las cargas. Por ejemplo, hidróxido de platino 2. Eso es lo del hidróxido, ¿no? Espérate. Entonces, yo pongo el platino. Pt, con dos cargas. Y el hidróxido, que va junto con una carga, e intercambia las cargas. Entonces, se le quedaría el hidróxido, ¿no? Pt1, no se pone el 1, y en los ases se le pone un 2. O sea, que siempre se le pone a este el número que hay aquí. O este siempre es 1. Y se llamaría también dihidróxido de platino. Hidróxido de aluminio 3. Pongo el aluminio, pero va a tener uno que ya lo va a hacer con 3. Y sería también... Tridóxido de aluminio. Tridóxido de aluminio. Tridóxido de aluminio. Se le va a hacer una guardia y entra. Se le va a hacer una guardia y entra. Con los dedos de atrás. El perfil izquierdo no tiene por acá. ¿Por qué estáis haciendo pedagogos? Por los dedos de atrás. ¡Gracias!